Bien, estamos ya de vuelta por acá, tenemos el día de hoy Tenemos invitada Una gratísima invitada que nos trae algo interesante Realmente, más que nada si uno piensa en la salud Porque todo deporte es salud, no necesariamente el tema del fútbol que es el plato fuerte Pero siempre hay algunas alternativas para mantenerse en forma Así que Stalin, denle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy Tenemos justamente a Fabiola Sabinovich, ella es representante de la empresa salud Que justamente es la que está organizando esta competencia deportiva que se va a llevar a cabo en Salinas Es un ride, así que mezcla bastante, algunas disciplinas, prácticamente es una trail tron Porque vamos a tener una competencia en la cual se tenga que recorrer distancia Tanto en lo que es bicicleta de montaña Bueno, en esta ocasión no hay montaña en Salinas, pero será caminos También tenemos lo que es maratón y por supuesto la parte que implica natación Así que ya con Fabiola entramos en detalle Como para conocer cuándo se va a dar el evento efectivamente Qué pueden hacer para inscribirse quienes estén interesados Desde qué hora se va a dar la competencia y obviamente en qué categorías de pronto se va a participar Fabiola, buenas tardes Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme En efecto, como comentaste, lo que estamos organizando en salud es una... Se llama realmente es un ride exterra Y cuál es la diferencia que tenemos con una triatrón convencional Es que esto se hace en caminos de segundo orden Es decir, no asfaltados En este caso, la competencia se va a dar en la Fuerza Aérea Naval que queda en Salinas El punto de concentración va a ser en Chipipe, justo a la altura de la FAE Y tenemos tres disciplinas que vamos a tener Arranca la competencia con natación, que son 800 metros que tienen que recorrer Luego los participantes tienen que llegar a un punto de concentración En donde se cambian el equipamiento y agarran el equipamiento para arrancar con ciclismo Y ahí se divide en dos categorías Puede ser ciclismo de montaña o de ruta Dependiendo de qué categoría se haya inscrito el participante Y estos son 16 kilómetros Y finalmente terminamos con la competencia de atletismo Donde nuevamente se juntan todos los participantes Y estos son 5 kilómetros de atletismo en superficies que no son planas Porque van a tener que correr por el cerro y adicionalmente por la playa Básicamente estamos dividiendo en 8 categorías Las categorías son en bicicleta de montaña hombres Tenemos 4 rangos de edad De 16 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39 y de 40 en adelante Adicionalmente tenemos la bicicleta de montaña mujeres Que es una categoría abierta, 16 años en adelante se pueden inscribir las mujeres Y la bicicleta de ruta en donde no hay ni sexo ni edad Se inscriben tanto hombres como mujeres sin límite de edad Tenemos adicionalmente el tema de postas Era lo que tú me comentabas Porque justamente yo estaba comentando antes de que ingresáramos al aire Si yo aplico las 3 disciplinas, yo en este momento no doy Yo tampoco Yo aplicaría solamente a una de ellas Pero por eso mismo preguntaba, ¿es individual o por equipos? Ahora nos dicen que bueno, si se puede participar por equipos Así es, también tenemos la categoría postas En donde se pueden hacer equipos de 2 o 3 personas Y no importa nada en la edad ni el sexo Entonces uno puede hacer natación, el otro puede hacer maratón Y el otro bicicleta Entonces hay también esa posibilidad Ya, las inscripciones, ¿en dónde se pueden realizar? Porque bueno, el evento se lleva a cabo en Salinas Pero mucha gente de Guayaquil, de otros lugares Viaja justamente para pasar el fin de semana en la playa Así es, bueno en este caso les cuento que Estamos todavía con las inscripciones abiertas Pero ya quedan muy pocos cupos El día de hoy se cierran las inscripciones Lo pueden hacer por medio de nuestra página web www.saludsa.com Ahí llenan los datos Y el precio de la inscripción es de 25 dólares Incluido impuestos por persona Esos 25 dólares los pueden cancelar en el local de Cicla Que queda ubicado en el centro comercial Aventura Plaza Ahí pueden cancelar el valor de la inscripción El punto de concentración como les indiqué es en Chipipe A la altura de la FAE A las 6 y media de la mañana del día sábado 17 de marzo Así es, correcto A las 6 de la mañana, perdón, es la convocatoria En donde se le van a entregar las camisetas y los números a los participantes A las 7 y media tenemos la charla técnica Y a las 8 de la mañana ya arranca la competencia Y en cuanto a premios Obviamente que lo primero, al menos para mí Lo primero es participar, hacer deportes Pero mucha gente también dice Bueno, y si llego en primer lugar Claro, sabemos lo que nos motivamos solamente con llegar a la meta Yo ya hice mi premio Pero también tenemos premios Tenemos unas órdenes de compra Que se le va a dar a los primeros lugares en cada una de las categorías De la tienda que les comenté, Cicla Que es una tienda de utensilios de deporte Salud es una empresa que presta servicios médicos Entonces, imagino yo que ustedes tendrán algún departamento o puntos Ubicados estratégicamente en las rutas de la competencia Como para poder atender a los deportistas Que por A, B, C, motivo, no puedan seguir con la competencia En eventos de este tipo, en ocasiones se dan contratiempos Hay gente, por decir, acalambrada En lo que ciclismo puede existir Y Dios no quiera, ¿no? Algún roce entre bicicletas Y por ende un accidente Así es, sí, justamente Tenemos nosotros en lo que es la natación Van a haber botes estratégicos Donde en caso de que alguien sufra un calambre Dios no quiera ahí en la natación Los pueden ir a recoger De igual forma vamos a tener en cada uno de los recorridos Asistencia médica Y todos los respaldos de la ley Como es ambulancia Y todo lo que necesitemos para atender A algún deportista en caso de que sufra una emergencia ¿Hasta el momento, más o menos Qué número de personas se han inscrito A lo que va a ser triatlón Por decirlo así, para... ¿Es el día sábado? ¿Solo el sábado o también es domingo? Es solamente el día sábado Realmente la competencia dura más o menos Dura un promedio de tres horas Pero estamos hablando desde que el primero llega a la meta Aproximadamente una hora veinticinco minutos Y ya el último tres horas Tenemos ahorita un noventa por ciento casi ya de capacidad De las inscripciones cubiertas Por eso la gente tiene que... Sí, tienen que... Si es que están realmente interesados Incribirse hoy mismo Que se cierran ya las inscripciones Aproximadamente estamos hablando de ciento cincuenta A ciento setenta participantes Está bien, ¿no? Sí, sí ha tenido mucho éxito Realmente eso nos motiva porque... ¿Es la primera vez que realizan un evento de este tipo? No, ya lo hemos realizado en ocasiones anteriores Por eso ya... ¿También en Salinas? Sí, también en Salinas, así es Es justamente como un evento de temporada Que es cuando mayormente hay afluencia Así es, por el clima también creo que ayuda Bueno... ¿Hay otro tipo de eventos que de pronto vayan a realizar En otros lugares programados obviamente para más adelante Por decir en Guayaquil Y en alguna otra ciudad de... Se me ocurre Manta Mira, tenemos una maratón bastante similar a esta Que la realizamos en Quito también Este... Mucho más seguidos porque como tú bien lo indicaste Nos preocupamos por la salud de la gente Y qué mejor forma de hacerlo que promoviendo el deporte Bueno, entonces está realmente hecha la invitación Para todos aquellos que quieran participar en el ride exterra Este fin de semana, día sábado en Salinas El hogar de concentración ya saben En Chipipe a la altura de la FAE Como para no perderse No creo que alguien que vaya a Salinas No tiene como perderse Le pregunta a cualquiera si es que no conoce a Salinas Y directamente le dan el punto de... No, diga, vaya caminando por Chipipe hasta que no lo dejen pasar Ahí ya llegó la FAE Ahí ya llegó la FAE y listo Claro Entonces, bueno, tenemos... Ah, me recuerda los premios para los ganadores Son órdenes de compra los primeros lugares en la tienda Cicla Que es de equipos deportivos Tienda de equipos deportivos Es decir, son varias las cosas que pueden sacar Me imagino de ciclismo, algo de natación Ya que es una tienda justamente de pollo Claro, ella depende de la... Claro, ella depende del gusto de cada cual Del que haya ganado Y por último, los otros que de pronto no lleguen en los primeros lugares De todas maneras habrán ganado una mañana amena, divertida Una mañana en la cual van a realizar ejercicios Y que puede ser incluso familiar Así es Bueno, Fabiola, de nuestra parte La invitación para que la gente vaya a Salinas Y obviamente esperando que tengan una muy buena mañana Y quién sabe si tarde para... Porque habrá que esperar hasta el último que llegue Así es El día sábado en la ciudad de Salinas Listo, muchísimas gracias Esto bueno, ahora nosotros nos vamos o no nos vamos de pausa Sí, nos vamos a la pausa